Hola, soy Mauro Picotto. Soy Rebecca Brown. Hoy vengo a recordaros... El próximo miércoles... 14 de agosto. 14 de agosto. Tenéis una cita con uno de los festivales más importantes de este país. El pedazo de festival de Radio Cassette. Radio Cassette. Radio Cassette Summer Festival. En Maná, San Javier. La mejor fiesta remender de este verano. Tenemos un fiestón preparado. Vamos a desatar el caos de la diversión. Desde las 10 de la noche, más de 10 horas de fiesta. O sea, que no te lo pierdas por nada del mundo. Las entradas las podéis adquirir en el Corte Inglés y en los sitios colaboradores. Y yo, Lorena Yanes, te invito y no puedes faltar. Recuerda, Radio Cassette Summer Festival. En Maná, San Javier. El próximo 14 de agosto, Víspera y Festival. If you dare, we're gonna have a lot of fun. Así que no te lo pienses, te esperamos. Me encantaría veros en la pista de baile. Os espero a todos. No te lo pienses, te esperamos. 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 Gracias.